Desde muy temprano la alegría invadió a los más pequeños de ese sector vulnerable en donde reina el olvido. De pinturas, recreación y show canino disfrutaron niños y niñas que poco conocen de estos espacios. Para traer diferentes actividades aquí a la comunidad que está conformada por indígenas inú, por lo general, y de igual forma pues traemos diferentes actividades como lo es el show canino, traemos también pintucaritas, traemos diferentes actividades de la comunidad, por parte de la comunidad LGTBI se ha podido coordinar y traemos diferentes estilistas profesionales para que realicen aquí las diferentes actividades. Adultos entre mujeres y adultos recibieron corte de cabello que realizaron estilistas de la comunidad LGTBI de la ciudad que de manera voluntaria también se vinculó a este espacio. Es que sí hemos hecho presencia y lo seguiremos haciendo porque realmente hay que concientizar a la sociedad que tenemos que tener oportunidades como lo vemos acá con los habitantes de ese sector. Las oportunidades tienen que ser igualitarias para toda una sociedad, una comunidad que tiene que ser presencia y realmente realizando muy buenas y excelentes obras. La jornada permitió garantizar necesidades básicas a los residentes del asentamiento humano humano de Edio. Estamos hoy en una jornada aquí con la policía y de las policías de derechos humanos y para que la comunidad se sintiera que está respaldada por la comunidad y por la policía. Entonces se le está haciendo la jornada de los niños y pues dándole las gracias a ellos, los de la oficina de derechos humanos. Que los motivaron y que siga haciendo eso por la comunidad del barrio Mano de Dios y felicidades a los policías por hacernos esto, a todos los niños felices y por ayudarnos a hacer una comunidad más mejor. Como este, hasta otros sectores llegarán autoridades para afianzar lazos de amistad y confianza con la comunidad.